Díganle el amo del reciclaje, la llegada de Oribe Peralta a la América no haría más que corroborar que a los emplumados hace mucho que se les olvidó cómo fichar estrellas fuera de la liga mexicana. Así ha sido prácticamente todo el siglo XXI, con alguna excepción, pero la realidad indica que los amarillos utilizan la rapiña como su mejor arma para reforzarse. Para muestra están las contrataciones de refuerzos americanistas desde el 2012 a la fecha, 16 en total, de las cuales las 4 que llegaron desde el extranjero fueron sonoros fracasos. Pasó con el venezolano Osvaldo Vizcarrondo, el ecuatoriano Narciso Mina, el colombiano Andrés Andrade y el argentino Andrés Ríos, puro cartucho que resultó petardo cebado. Todo lo contrario con los refuerzos que llegaron a los emplumados desde otros equipos en ese mismo periodo. Empezando por Moisés Muñoz y una lista que completan el Chema Cárdenas, Adrián Aldrete, el Maza Rodríguez, Osvaldo Martínez, Luis Gabriel Rey, Cuig Mendoza, Pablo Aguilar y por supuesto, la mejor de todas, Rubén Zambuesa, nueve hombres que dieron resultados de una u otra manera. Puro reciclaje para una médica que alguna vez se distinguió por su genio para pescar figuras en el extranjero, pero que hoy se ha convertido en un águila carroñera.